¡Regresé, amigos! ¡Ya saben cómo soy! ¡Aquí viene el Mega Mowler de nuevo! ¡Mejor llamamos a los Thor! ¡El Rey de Azor Ráfaga! ¡Contacto! ¡Activar! ¡Y orilla! ¡Dominar! ¡Venga, Thor Ráfaga ninja! ¡Listo! ¡Modo Thor Ninja está listo! ¡Los aplastaré a todos! ¡No tan rápido, amigo! ¡Es muy fuerte! ¡Tenemos que intentar otra forma! ¿Alguna idea? ¡Bloquear su aplanadora! ¡No! ¡Estoy atascado! ¡Funcionó! ¡Un segundo! ¡Los monstruos nos sorprendieron combinando Skullgators! ¡Tal vez podamos combinar algo sorprendente también! ¡Como el Mega Zor Ráfaga y el Ultra Zor! ¡Qué gran idea! ¡Estrella Zor! ¡Activar! ¡Giro Ninja! ¡Bien equipo! ¡Esperemos que eso funcione! ¡Estrella Ninja Ultra! ¡Contacto! ¡Ultra Zor Ráfaga Ninja! ¡Combinar! ¡Giro Ninja! ¡Ultra Zor Ráfaga Ninja! ¡Listo! ¡Es una combinación nueva! ¡Es sorprendente! ¡Qué gran idea, Brody! ¡Vamos a probarla! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Rompió el bloqueo! ¡Pero estamos listos para él! ¡Listo! ¡Ataque a Ultra Ráfaga! ¡Dijera! ¡Es muy rápido! ¡Aléjense, Ringer! ¡Charga a Ultra Ráfaga! Y de nuevo Sí, acabemos con él Levi, toma esto Gracias, hermano Para arriba Bien, Megamaller Hagamos esto rápido Comiencen el ataque final ¡Miro ninja! ¡Miro ninja! ¡Miro ninja! ¡Laser Super Ninja Steel! ¡Cargado! ¡Miro de retiro por amarga ninja! ¡Miro ninja! ¡Esto no está bien! ¡No! ¡Miro ninja! ¡Miro ninja! ¡No mentimos! Terminó el programa ¡Los rangers ganaron!